Yo ya no sé si los adultos podemos enseñar a los adolescentes a relacionarse bien con las pantallas, porque la mayoría de adultos no nos relacionamos bien con las pantallas. Y esto es muy habitual. Padres, madres, con el móvil en la mano, diciéndole al hijo, deja el móvil. Vale, sí, pero al final cuando se habla de liderar desde el ejemplo, ¿qué credibilidad tenemos cuando nosotros no sabemos gestionar las redes y para decirles a ellos cómo lo tienen que hacer? Ahora bien, la parte emocional, el cómo les puede afectar, yo creo que aquí sí que podemos acompañarles. O sea, si mi hijo tiene Instagram o no tiene, o tiene TikTok o no tiene, pues seguramente él sabrá muchísimo mejor que yo cómo relacionarse en TikTok o en Instagram. Pero, ¿cómo se siente? Si alguien le ha dicho algo, le han puesto un mal comentario o resulta que le han dejado de seguir 100 personas, eso sí que deberíamos estar siempre al tanto de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha pasado? Yo no te puedo ayudar a colgar un vídeo en TikTok, pero te puedo acompañar si alguien te ha hecho sentir de alguna manera. Y aquí es donde creo que deberíamos como poner, no sé si es una barrera, pero aunque no me gusten las redes sociales, las pantallas, es un tema de gestión emocional. Y da igual que se lo provoque un compañero en el colegio que mirando una serie, que jugando al Fortnite o en las redes sociales, lo que tenemos es tener cuidado en acompañar esta gestión emocional, que en todo caso a veces lo provocan las pantallas y a veces lo provoca otra parte de la realidad. Porque a veces pasa que como padres o madres, es que yo en las redes no me gustan, yo en TikTok es que no sé qué, uy, no, uy, mi hijo se maneja bien. Pero te manejas bien tú emocionalmente, le puedes acompañar si le pasa algo, uy, no, 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 es que yo de eso no quiero ni saber. Si le va mal se lo prohíbo y ya está. Uf, pues aquí tenemos un montón de trabajo por hacer, que es conectar un poquito con el mundo de los adolescentes.